Sí señor, 12 grados se mantiene la temperatura. El señor Diego Bagú está con nosotros para compartir el desayuno, astrónomo y un amigo de la casa. Bienvenido Diego. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? Un gusto estar acá, ¿verdad? El gusto es nuestro. Y la semana pasada la noticia de la fotografía del agujero negro dio la vuelta al mundo y para los astrónomos creo que debe ser algo importantísimo. Primero, ¿qué es un agujero negro? Vamos a empezar por ahí. Es un objeto, en realidad hay muchísimos obviamente en el universo, pero por lo general están en el centro de las galaxias. Las galaxias son un conglomerado de miles y miles de millones de estrellas. Nosotros pertenecemos a una, la Vía Láctea, hacia un costado de la galaxia. No estamos cerca del centro, por suerte, si no, no estaríamos charlando. Ah, pero se hubiera absorbido el... Y digamos que los centros de las galaxias es donde hay mucha radiación, mucha energía radiada. Entonces, no sería posible, digamos, que un planeta albergue vida como el nuestro si estuviésemos impregnados de toda esa radiación. O vida en el concepto que tenemos nosotros. Bueno, claro, exactamente. Muy bien, Rodolfo. Hacia el centro de la galaxia, por lo general, se encuentran estos objetos, que ¿qué son? Básicamente, cuerpos que tienen una colosal, colosal gravedad. Una enorme, enorme gravedad. Digo, nosotros podemos caminar sobre el planeta porque hay una fuerza de gravedad que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Ahora, si la Tierra tuviese mucha más masa, la gravedad de un cuerpo depende de la cantidad de masa que tenga. Más masa, más gravedad. Si la Tierra fuese mucho más masiva, no solamente no podríamos caminar porque nuestro esqueleto no podría soportar, digamos, esa fuerza, sino que estaríamos como... Tiraría hacia abajo. Claro, aplastado como una estampilla estaríamos en el piso. Bueno, en un agujero negro, en un cuerpo, cuanto más masa tiene, más aplastado contra el piso estás y tenés que hacer mucha más fuerza para levantarte, entre comillas. Entonces, un agujero negro es un objeto que tiene tanta, pero tanta gravedad que no solamente ningún objeto se puede levantar de él, separarlo de él, sino que ni siquiera la luz puede salir de ese objeto. Es como que yo, si quisiera iluminarlo... A ver, yo agarro una linterna. Chupa la luz. Yo agarro una linterna y lo ilumino a Claudio y a Rodolfo. ¿Por qué los veo? Porque la luz de la linterna se refleja en los cuerpos de ellos y llega a mis ojos. En un agujero negro yo ilumino y esa luz no rebota, porque es tanta la gravedad que la chupa a esa luz. Entonces, ocurrió que hay zonas, o ocurre que hay zonas en el universo, en donde vos ves materia. Esto era una teoría, ya pronosticada hace 100 años por la teoría de relatividad de Albert Einstein, y por eso la importancia de este descubrimiento, que es la primera vez que se puede observar, literalmente. Hay regiones en donde vos ves que la materia, estrellas, polvo y gas interestelar que existen en las galaxias, a partir del cual se forman otras estrellas, había zonas en las que se empezaba a remolinar, como a girar, y en determinado momento, cuando cruzaban determinada frontera con forma de círculo, desaparecía. Entonces, la analogía que hacía es, cayó por un agujero. En realidad, no es que hay un agujero, en términos de cómo nosotros entendemos que es un agujero, sino que es un objeto que atrapa esa luz y se deja de ver. Yo es la primera vez que escucho, que le presto atención, probablemente lo han dicho en estos días y yo no le presté atención, el agujero negro como objeto. Ahora, cuando vos decís que es un objeto, que es un planeta, es un sol apagado, es una estrella que cumplió su ciclo, ¿cómo definir ese objeto? Es complejo de responderlo porque en esa imagen, que ya es famosa para la historia de la astronomía, hay un antes y un después con esa imagen, es realmente impactante el resultado que obtuvo este grupo de científicos. La única información que tenemos es lo que hay en ese costado, en ese círculo de luz. Lo que hay adentro ya es información perdida, que no vamos a poder saber nunca. Y lo que se interpreta es que en el centro de ese círculo, el objeto no ocupa todo el círculo negro. El objeto está justo en el centro aproximadamente y se produce lo que se llama en astronomía y en física una singularidad. ¿Qué es eso? Ahí el universo se deforma completamente. Las leyes de la física dejan de existir tal cual las conocemos. Las leyes que hoy conocemos, las leyes que nos permiten interpretar cómo es el universo, cómo es la naturaleza. La teoría de Albert Einstein, por ejemplo, que es la teoría más completa para describir lo macro. Ahí las leyes de la física dejan de ser válidas como tales. ¿Qué es lo que existe ahí justo? Bueno, lo llamamos un objeto, pero ahí el universo, el espacio, las tres dimensiones y el tiempo incluso. Porque Einstein lo que hizo, con Newton nosotros teníamos un modelo de universo de tres dimensiones. Largo, ancho y alto. Hasta que vino Albert Einstein y metió una cuarta dimensión, el tiempo. Ahí, en un agujero negro, el espacio y el tiempo se deforman. A tal punto, y esto es muy loco, muy muy loco, pero es lo que ocurre, incluso hay experimentos hechos, no en agujeros negros, pero de otra manera, el tiempo es como que se frena, el tiempo se dilata. Uno está acostumbrado a pensar por la vida diaria que el tiempo es absoluto. Una hora para vos es una hora para vos y exactamente la misma hora para mí. Bueno, hace 100 años Albert Einstein dijo, no señores, el tiempo depende del observador que lo mida. Y cuanto más rápido te muevas en el espacio, el tiempo se va a dilatar. Si yo me moviese en un cohete a una velocidad enorme, una velocidad muy muy grande, mi hora va a ser un espacio más largo que tu hora si estás acá quietito en la Tierra. Es muy loco. ¿Por qué? La pregunta... La pregunta... Me mataste con esa pregunta. La pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, hay que desarrollar toda la teoría. Porque así es la naturaleza. Porque así es la naturaleza. Porque no solamente está la teoría de Albert Einstein, que lo pronosticó, que lo predijo de alguna manera. Porque él lo predijo, pero después, obviamente, la pregunta era, ¿pero será así? Claro, hay que comprobarlo de alguna manera. Porque el tiempo se dilata. Y se han hecho experimentos con los relojes más precisos que ha construido la humanidad, los famosos relojes atómicos, y se han puesto relojes, por ejemplo, en aviones. Y eso que la velocidad de un avión es, por supuesto, mínima comparada con las velocidades, digamos, que las naves espaciales, incluso que la velocidad de la luz, que es la velocidad más grande que se puede alcanzar en la naturaleza, casi 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, esos relojes atómicos, cuando se bajaron de los aviones y se compararon con relojes atómicos que habían quedado en el aeropuerto, relojes gemelos, sincronizados perfectamente, los relojes que bajaron del avión estaban retrasados, mínimamente, pero estaban retrasados. Eso es una de las comprobaciones, digamos, que se hicieron en su momento. Es muy, muy loco. Se distorsiona todo, digamos. Son, como se podrán imaginar, los objetos más increíblemente interesantes y curiosos de poder investigar en el espacio. Bien. Estas imágenes que aparecieron ahora del agujero negro, ¿por qué ahora? ¿Qué es lo que ha permitido, justamente, tomarlas ahora y no antes? Excelente pregunta. Yo había dicho que los agujeros negros estaban, por lo general, hacia el centro de las galaxias. Hay dos tipos de agujeros negros. Agujeros negros que se producen a partir de explosiones de grandes estrellas, mucho más grandes que el Sol. Cuando la estrella explota, el residuo que queda, muchas veces, es un agujero negro. Pero hay otros agujeros negros que son, que tienen muchísimas más masas, que son supermasivos, que son directamente por el aglutinamiento de otras estrellas, que no se producen solamente por la explosión de una, sino que es el aglutinamiento de otras estrellas. Bueno, este es un supermasivo. Tiene, para que tengan una idea, y no me voy a equivocar con el número, tiene más de 6.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Y nuestro Sol es una estrella considerable comparada con nuestro planeta. Tiene más de 6.000 millones de masas solares. Es algo descomunal. Este agujero negro está en otra galaxia, en M87. Una galaxia famosa, con una actividad energética en su núcleo muy, muy grande, y que ha sido estudiada por muchos años. Y todo parecía indicar que ahí había un agujero negro supermasivo. Está muy lejos de la Tierra. Entonces, si bien uno observa la galaxia, lo que uno tenía que hacer era observar hacia el centro de esa galaxia. Es muy difícil determinar exactamente el objeto hacia el centro de esa galaxia. No te alcanza con un solo instrumento para observarlo. Vos necesitas observarlo desde distintas direcciones. Cuanto más separadas estén esas direcciones, esos dos instrumentos con los cuales vos vas a observar, vas a tener más capacidad de discernirlo, de definirlo. Eso se llama en física o en astronomía interferometría. La técnica del procesamiento se llama interferometría. Entonces, lo colosal de este proyecto, que fue iniciado en el año 2009, fue que se trabajaron con ocho radiotelescopios. Porque tampoco se trabajó con luz visible. Uno dice una fotografía. En realidad, no se trabajó con luz visible, por ejemplo, a nuestros ojos. Se trabajó con una radiación electromagnética, que está entre lo que es el rango de las microondas y el infrarrojo. Se llama submilimétrica. Es otro tipo de luz, digamos. Vos tenés luz visible, rayos X, rayos infrarrojos. Bueno, esto está entre microondas y los infrarrojos. Se observaron con ocho radiotelescopios. En Europa, en Estados Unidos, en el norte de Chile, en Hawái, incluso en la Antártida. Y fue tal, tal la cantidad de información que no se podía transferir por Internet. No daba. Porque eso había que hacerlo en el mismo momento. Eso había que hacerlo exactamente en el mismo momento. Entonces, tenían que coincidir las condiciones meteorológicas apropiadas en esos ocho lugares, distribuidos por todo el mundo. Eso se pudo lograr solamente el 5 y 6 de abril, y el 10 y el 11 de abril del año 2017. Estaba viendo acá el planeta, digamos, con los distintos lugares donde estaban los radiotelescopios enlazados. No llegamos a ver la Antártida porque en el globo justo queda abajo. Entonces, toda esa información se grabó en discos rígidos. Ah, porque no se podía transmitir en el momento. Pila de discos rígidos. Y el transporte de la información fue físico. Los discos rígidos se subieron a los aviones, se llevaron todos hacia un mismo centro para correlacionar, para juntar todos esos datos y procesarlos. Entre más de 200 científicos. Un proyecto colosal. Un proyecto realmente increíble. Un proyecto del cual Argentina estuvo invitada para formar parte. Y el instrumento con el que se podía llegar a observar, desde hace un par de años ya está embalado en la provincia de Salta. Para, para, para. Y nos perdimos de participar de uno de los proyectos más increíbles de la historia de... O sea, tenía instrumento Argentina para participar de esto. Argentina tenía el instrumento que se llama Llama, que es una increíble antena, un radiotelescopio. Es un proyecto compartido con el CONICET, sería, no se llama CONICET, pero es su gemelo de Brasil y está frenado el proyecto por ahora. ¿Está en equipo? Está en equipo, el equipo está en la provincia de Salta. Hay que terminar de hacer las instalaciones y de instalar la antena, por supuesto. Y en su momento fue invitado porque cuanto más antenas vos tengas para observarlo, desde distintos lugares del planeta, es mucho más factible de llegar a un resultado correcto. Estamos acá, Nano, nos consiguió una foto donde están los discos rígidos. Ahí está. Con, no llegué a entender quién era, porque hay una chica en el zócalo. Si no me equivoco. Ah, es... Kathy Bowman. Exactamente, acá está. Efectivamente. Exactamente. Y ella, ¿qué papel tuvo en todo esto? Ella es una becaria del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Muy joven. Una de las mecas, digamos, de la ciencia y de la ingeniería para trabajar realmente. Muy jovencita, 29 años. Al menos, para mí es muy jovencita. Y Kathy estuvo en el equipo que estuvo en el procesamiento de los datos. Ella no es astrónoma, sino que está especializada en ciencias de la computación. Y, bueno, evidentemente fue una de las que estuvo a cargo del procesamiento de los datos. Entonces, hay una imagen muy linda que estuvo circulando por internet, en donde, luego de hacer el procesamiento de datos, se encuentra con la primera imagen en el monitor de su notebook. Mirá, la cara de felicidad de esa chica es... Realmente, nada, te llena de emoción, digamos, esa foto, ¿no? Por la alegría de la persona. Claro. Dejemos alguna pregunta para el próximo bloque. Yo me voy maravillando de las cosas que me voy enterando. Esto de que la información haya viajado en discos rígidos, físicos, hacia un determinado lugar en avión. Digo, ¿cómo los trajeron de la Antártida? En el siglo XXI. El tiempo, claro. El tiempo, ah, mirá, ahí encontró la foto nano de la alegría de Cati. Esa foto es indescriptible. Aparte, los que, bueno, yo creo que cualquiera que ha intentado trabajar en algo en busca de un resultado, a mí me pasó con mi tesis. Y cuando vi esa foto me hizo recordar la... No quiero hacer una comparación. No, no, pero lo que le pasa a un científico cuando... En mi trabajo yo tenía que encontrar el gráfico de una curva, y si yo encontraba esa curva, el trabajo iba a salir bien. Y me costó mucho llegar a esa curva. Y el día que apreté Enter y saldó en el monitor, y me hizo acordar mucho esa foto porque, bueno, el trabajo de... Este trabajo en particular, ya les digo, es histórico, realmente. Es impresionante. Qué increíble. Bueno, a mí me quedan muchas preguntas, pero dejemos algunas para el próximo bloque. Un poco, a ver, todo esto bajándolo a nuestro planeta, si se le puede dar algún tipo de, bueno, interpretación que nos facilite o que nos ayude en nuestro día a día, o algo por el estilo. Claro, aplicación. Alguna aplicación. Y yo le quiero preguntar, porque esto fue en otra galaxia, si en nuestra galaxia tenemos nuestro propio agujero negro, o nuestros propios agujeros negros, se lo vamos a preguntar. Y si es así, ¿por qué se fotografía uno de tan lejos y no uno nuestro, que esté más cerca? Lo bombardeamos. Hubo astrónomo, hablábamos del agujero negro, queríamos preguntarle otras cosas que no sé si íbamos a llegar, pero habían quedado varias preguntas. Exacto. Una de esas tiene que ver con, bueno, qué aplicación eventualmente puede llegar a tener esto para nuestro diario vivir. Seguro. Es una pregunta que siempre es válida, siempre se hace, y entramos en esa disyuntiva entre ciencia básica y ciencia aplicada, ¿no? Bernardo José decía, no hay ciencia aplicada sin ciencia que aplicar. Y es una gran, gran frase. A ver, como siempre digo, podemos ir por el lado filosófico o por un lado más pragmático, si se quiere. El lado filosófico uno podría esgrimir que siempre nos vamos a andar preguntando qué hay más allá de nuestra atmósfera. Por algo somos una raza inteligente, somos vida inteligente y nos hacemos esas preguntas, digamos. Si vos me decís qué es lo que va a cambiar mi vida hoy por este descubrimiento, en nada, absolutamente en nada. Ahora, lo que sí es cierto y está más que comprobado en innumerable cantidad de casos, es que todos los procedimientos, las técnicas, el conocimiento necesario para llegar a estos resultados, después se aplican en otras áreas. No quiero decir con esto que uno investiga o trata de observar un agujero negro para luego resolver una cuestión médica, por ejemplo. Pero déjame decirte, Rodolfo, que por ejemplo, los grandes paquetes de software para procesar imágenes en medicina nació de la astronomía, para observar el universo. Entonces hay como una transferencia de conocimiento y por algo las grandes naciones, las más desarrolladas, las más ricas en términos de PBI, si se quiere, invierten tanto en ciencia, y en ciencia básica sobre todo, si no hubiese habido varios institutos trabajando en este tema y centenares de científicos. Realmente genera mucha riqueza luego con el tiempo. Quizás también se pueda llegar a aplicar para inventos que ni nos imaginamos que puedan llegar a venir, como hace 50 años un GPS, por decir algo. Nadie tiene duda de la importancia del GPS o de la importancia de los CDs. Hoy ya prácticamente no manejamos CDs, pero ¿cuánto lo hemos usado a los CDs? Bueno, el CD nace como resultado de una investigación básica en láser, que le permitió a sus investigadores ganar el premio Nobel hace muy poquitos años. Lo del GPS, lo del GPS es una... ¿Quién duda de las aplicaciones del GPS? Es algo impresionante. Bueno, nació de la ciencia básica el GPS. Está Diego Bahu con nosotros. Vos dijiste que el agujero negro que se fotografió está en otra galaxia. Nosotros, en nuestra galaxia, en nuestro sistema, ¿tenemos algún agujero negro? Sí, tenemos. Tenemos hacia el centro de la galaxia. Seguramente en algún momento se podrá llegar a estudiar también de alguna manera como se estudió esto. ¿Por qué se eligió fotografiar uno que está más lejos a uno que lo tenemos más cerca? Sí, intentó. La primera opción era estudiar el agujero negro de nuestra galaxia, que es una radio fuente que se llama Sagitario A. Pero bueno, tuvieron algunos problemas técnicos en su momento. No conozco exactamente el detalle, digamos, pero esa fue la primera opción. Y después decidieron estudiar el de esta galaxia M87, porque es una galaxia, como te contaba, ya estudiada desde hace varios años, y bueno, fueron por ese lado. No, pensaba por ahí, a lo mejor la ubicación podía ser más observable desde los locales que los copiosos. Tiene que ver también, también tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso también. ¿Qué, hay mensaje para Diego o no? Un mensaje, dice, escuchando al señor Riego Bagú, más me maravillo de Dios como creador y sustentador del universo. Dice por aquí. Ya tenemos que hablar de eso con Diego, porque la tiene muy clara en ese sentido, ¿no? No sé si la tengo clara. No, te he escuchado hablar. Son las opiniones que... Sí, sí, pero te he escuchado y es muy interesante, como ensamblas las dos cuestiones, ¿no? Lo teológico y lo científico. Ya nos vamos a dedicar a hablar de eso, si te parece. Bueno, como no, sí. Obviamente desde tu punto de vista. Seguro. ¿Qué le pasó a los israelitas que no pudieron alunizar? Les pasó lo que comúnmente pasa. Es muy difícil ir al espacio. Lo que pasa es que hemos avanzado tanto ir al espacio y sobre todo ir a la luna, digamos. Nos hemos acostumbrado tanto a que hemos enviado naves a la luna y a otros planetas, etc., que nos hace creer que es relativamente simple. Y es muy difícil ir al espacio. Para mí fue, más allá, por supuesto, que no se pudo coronar con el alunizaje, la misión fue un éxito en el sentido de que era un presupuesto muy pequeño comparado con otros presupuestos y era la primera vez que era por un emprendimiento privado. Ah, eso no lo sabía. Era la primera vez que Israel intentaba ir a la luna. Si llegaban a alunizar de manera exitosa, Israel se iba a convertir en el cuarto país en hacerlo. Solamente tres países lo han hecho en la historia. Estados Unidos, la ex Unión Soviética, Rusia y China. Europa, por ejemplo, no lo ha hecho. Entonces, ahí te marca, digamos, lo complejo que es, ¿no? Y falló en la última parte. Porque, además, la ruta que siguió la nave no fue una ruta directa hacia la luna. Para ahorrar dinero, ahorrar combustible, estuvo dando varias vueltas alrededor de la Tierra, y mientras que los astronautas del Apolo tardaban tres días y medio en llegar, esta nave tardó un poco más de 40 días. ¿No era tripulada? No era tripulada. No era tripulada. Y falló en la última parte. Falló en la última parte. De hecho, la nave alcanzó a enviar imágenes ya a muy, muy poquitos kilómetros de la luna, unas imágenes hermosas. Y falló el motor en la última parte. Cosa que no es raro, digamos. Es una pena, por supuesto, pero lo van a lograr. Seguramente en un segundo intento o en un tercero lo van a lograr. Justamente uno de los referentes de este proyecto marcaba que lo importante es que lo intentaron. Absolutamente. Pero aparte lo intentaron y estuvieron ahí. Ahí no más. Ahí no más. Saludos, abrazo a Diego. Dice un genio, no nos deja el nombre. Dice, hola chicos, ¿qué viene? Explica el tema de los agujeros negros. Dice el astrónomo Bagú. Excelente información, muy didáctico. Sí, lo compartimos. La verdad que muy, muy didáctico. Ahora si entra algún otro mensaje. Yo quiero preguntarle algo que no te lo habíamos dicho, pero vos ya lo has charlado, creo que acá en la radio. ¿Qué opinión tenés de los terraplanistas, de aquellos que piensan que la Tierra no es redonda o no es esférica? Me sale una sonrisa al principio y después trato... Sabía, sabía que iba a ocurrir. Voy a poner serio. Va más allá de lo astronómico. Va más allá de lo astronómico. Esto tiene que ver... Es un... A mí me preocupa. A mí me preocupa. No me preocupa tanto estas personas, digamos, que esgrimen el terraplanismo. A mí lo que me preocupa es el volumen que se le dio a todo esto. Porque tiene que ver con una cuestión no solamente educativa. La humanidad avanzó gracias a la seriedad que le dimos al avance en el conocimiento y a la generación de estructuras coherentes, homogéneas, en las cuales el conocimiento avanza escalón tras escalón. Bueno, quiero dejar algo en claro. Todos tenemos derecho a opinar. Acá nadie está diciendo, vos no opinas de esto. El tema está como... Pero la ciencia no es opinión. El tema está como pesamos las opiniones. La ciencia es método científico. Yo puedo venir y hablar de astronomía y no de toda la astronomía. Voy a hablar de cuestiones astronómicas, forma que sea astrónomo, en las cuales me sienta capacitado para hablar. Ahora, vos mañana, Claudio, me invitas a hablar sobre submarinos nucleares y yo vengo a hablar sobre submarinos nucleares. ¿Me entendés? Digo, hay que intentar ubicarse. Y lo que a mí me preocupa es que esto se da en un contexto, a nivel mundial, no solamente Argentina, en donde estamos viviendo una era de la posverdad en la cual todo es opinable y todo tiene el mismo peso. Y dejo el astronómico y voy al movimiento antivacunas que hay a nivel mundial, en donde ya no hablamos sobre si la Tierra es plana, forma esférica o lo que se me ocurra opinar, digamos. Sino que estamos hablando de la salud de nuestros pibes y de los adultos también. Entonces, realmente lo del terraplanismo a mí me preocupa. Son pocos. Son pocos. Cuando uno hace números, son muy pocos. El problema es que crecieron. Antes eran mucho menos y ahora crecieron. Y realmente esto no lo vemos solamente en Argentina. Entonces, acá hay un debate, incluso ya a nivel de la ciencia, en la que... No quiero ponerlo en términos si le damos batalla o no. Pongámoslo en términos de si salimos a responder o no. Porque si no salís a responder, es como que das lugar. Y si salís a responder, también le das lugar. Le das entidad. Entonces, yo estoy más del lado de que, como mínimo, ante una consulta hay que dar una respuesta y de por qué nosotros... Aparte, insisto, no es una cuestión de fe. Cuando vos me decís, mirá, yo tengo una idea, un modelo de cómo funciona algo. Ahora, ese modelo se contradice con lo que yo veo y algo está fallando. Algo está fallando. Entonces, los terraplanistas tienen un modelo en el cual no se condice con la naturaleza. Entonces, ya partimos mal. A mí me han preguntado muchísimo y me han invitado muchísimo a debates con terraplanistas. Yo lo que he dicho es, cuando los terraplanistas nos expliquen cómo es la física de sus modelos y sus modelos no se contradigan con lo que observamos, ese día nos sentamos en una mesa y hablamos largo y tendido. Diego Bagú, con nosotros. Pregúntenle si estudió en Instituto Martín Rodríguez. Sí, señor. Mi gran y querido colegio, Instituto Martín Rodríguez. Alguien que ha ido con vos o que ha estado cerca. Se llama Nora Miriam Fernández. Quien pregunta, así que seguramente ha ido. Sí, estudié ahí. En la escuela 1, la primaria, y en el Instituto Martín Rodríguez, la secundaria. Diego, te agradecemos mucho. Sabés que es muy interesante charlar con vos. Bueno, gracias por la invitación. Lo mejor para ustedes. Diego Bagú, charlando con nosotros, astrónomo, y es director del Planetario de La Plata. Si van a La Plata, no dejen de ir al Planetario porque es realmente maravilloso, súper moderno. Por ahí van en algún momento a La Plata, no dejen de ir a ese lugar porque es maravilloso. Y Diego es director de...